Rosa Lima, ella testificó sobre esta niña, vive Jesús, aleluya, agradezco tanto a sus padres que hayan venido desde Milton y me la hayan traído para que ella tome esta parte y también comparta con nosotros, con los guerreros, porque nosotros dijimos que ya nosotros hicimos guerrero a ella allá en el campamento, vive Jesús, aleluya, vive Jesús He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como a quien haya decidido el estado del perdón Ahora entiendo lo que nacían de ti Aleluya Porque no estoy viviendo en mí Hasta el bloque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que forzarme y adorar Tengo pieles claras Que no he sentido nada igual Te aprendido a llamar tu atención Te aprendido a llamar tu atención Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como a quien haya decidido el estado del perdón Ahora entiendo lo que nacían de ti Porque no estoy viviendo en mí Porque no estoy viviendo en mí Yo no estoy viviendo en mi amor Y yo no estoy viviendo en mí Yo no estoy viviendo en mí Y como tú Al que toque de tu gloria No me puedo resistir Te he dicho que llorara en tu presencia Te he dicho que por salve y adorar Te he dicho que de cara Que no he sentido nada igual Que no he sentido nada igual Que no he sentido nada igual Gloria a Dios Los guerreros le tienen un pequeño obsequio a ella Jesús, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ella está por allá por Cristo Ella siempre se mantiene en contacto con nosotros Siempre está sentiando la nena Está llamándola Siempre tenemos un contacto con ella Y siempre es un gusto tenerla con nosotras Yari, muchas gracias Al papá, a la abuelita Por trajerla Muchísimas gracias Vive Jesús, aleluya